Deje de creer, viso un indolente, un mujeriego Deje de creer, en el amor, deje de sentir Pues la carretera me hizo frío, deje de sentir Hasta que llegaste tú, con esa carita que tienes tú Esa boquita que tienes tú, y esa actitud que enamora Hasta que llegaste tú, tenerte cerca es una locura No me despego de tu cintura, desde que llegaste tú ¿Qué está pasando? ¿Qué estoy sintiendo? Que así de violento, yo me enamoré ¿Qué está pasando? ¿Qué estoy sintiendo? Que así de violento, yo me enamoré Y cuando nos vimos de frente, delante de tanta gente Fui cómplice de un acto indecente Era más digno, delítero, mami, era tuya, no me importan las demás En la casa enamorado, enamorado, digo una tiki, nos quedamos pegados Antes estaba triste, solo down, down, pero tú llegaste y dije wow, wow, wow ¿Qué está pasando? ¿Qué estoy sintiendo? Que así de violento, yo me enamoré Deje de creer, deje de creer, en el amor Deje de sentir, pues la carretera me hizo frío Deje de sentir Hasta que llegaste tú, con esa carita que tienes tú Esa boquita que tienes tú, y esa actitud que enamora Hasta que llegaste tú, tenerte cerca es una locura No me despego de tu cintura, desde que llegaste tú ¿Qué está pasando? ¿Qué estoy sintiendo? Que así de violento, yo me enamoré ¿Qué está pasando? ¿Qué estoy sintiendo? Que así de violento, yo me enamoré Que así de violento, yo me enamoré Que así de violento, yo me enamoré